El pasado 22 de octubre, indígenas de Alta Talamanca se reunieron para manifestar su descontento y discutir sobre los mecanismos Red Mask, ya que, según ellos, nunca se han hecho consultas ni se les ha informado acerca de las negociaciones realizadas entre las Asociaciones de Desarrollo Indígenas del Caribe y Fonafifu. A la comunidad indígena le molesta que los bosques sean vistos como un activo económico para algunas instituciones. Ellos se mantienen firmes en defender las montañas y el bosque de la zona. La Fundación Neotrópica y el Tribunal Ambiental Administrativo señalaron en rueda de prensa el pasado 26 de octubre los peligros que enfrentan los humedales en el Pacífico Sur de Costa Rica, principalmente en el área de Rabacierpe. Cultivos agrícolas mal manejados y actividades constructivas inmobiliarias e inmobiliarias son las principales causas de gran cantidad de infracciones ambientales detectadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!